Parece que naufragan mis labios, inútilmente buscan los besos que me dabas. Amada mía, escucha silbar al viento en tu ventana. Son ecos del burbullo recitando desde lejos el poeta que soy y que dice que te ama. Es tan profundo el sentimiento que declava que las hojas de los árboles caen desnudándose las ramas. Y al tocar el suelo estremece en el universo al saber cuánto te ama. Amada mía, me faltan las palabras. No sé cómo explicarte ni cuánto yo soñaba con encontrarnos un día revueltos en mi almohada y amarnos eternamente como si el mundo nunca se terminara. Amada mía, a ti te pertenecen mis versos, mis palabras y toda mi poesía que este amor reclama. ¡Gracias! ¡Gracias!